Buenas tardes a todos, bienvenidos a un vídeo más acá al canal de Pablo Fonti Roig. Vamos probando también nuevas vistas y nuevos equipos para ir grabando vídeos y cápsulas durante el día. Es sumamente importante que se suscriban al canal, también que dejen sus comentarios, también que compartan estos vídeos. Hubo un enfrentamiento este mediodía en Temucucuy al ingreso de efectivos de carabineros y militares que ingresaron a la zona a cumplir órdenes de allanamiento semanadas desde, en información preliminar, la fiscalía. ¿Pero por qué fueron estas órdenes de allanamiento y por qué hoy entraron los carabineros en compañía de militares a la comunidad Temucucuy? Se debe a que comunidades mapuches en este lugar estaban queriendo adquirir granadas de mano para infligir ataques a las policías y a los militares. Vamos con el audio de lo que decía el general Cifuentes el 3 de diciembre del año 2021. Tenemos que establecer el origen o la trazabilidad de la munición de las armas de fuego. Tenemos que establecer también cuáles son las motivaciones para los efectos de que estas personas, residentes en comunidades cercanas y que son de carácter conflictivo, pudieran estar adquiriendo armamento y cómo ellos obtienen este cuantioso dinero efectivo para lograr justamente hacerse de estas armas de fuego. El vocero de la fiscalía de Temuco ese 3 de diciembre, Miguel Ángel Rojas, comentó que habían pruebas de las conversaciones entre los terroristas. Se lograron obtener antecedentes que decían relación con interceptaciones telefónicas, también con conversaciones vía WhatsApp, donde se está estableciendo un precio a la suma de un millón de pesos la venta de este elemento. Se la estaban ofreciendo a las personas que se estaban dedicando al delito de tráfico de drogas y que está ubicado en esta comunidad cercana al sector de Piguina. Es así como a través de la radio Bio Bio se exhiben los audios de WhatsApp que fueron la prueba para que carabineros y militares este día de hoy ingresaran a la comunidad de Temuco Cuy. ¿Y esa cuánto salen? Debe estar un millón, hermano, un millón. Un millón, de verdad. Ya, hermano, están buenas, pero están caras las aguas, tú chicas. Así es como carabineros el día de hoy ingresó a la comunidad de Temuco Cuy hiriendo a una persona que los recibió junto a otros terroristas con intenso fuego de fusilería. Desde la comunidad, obviamente, empezaron a llamar a todos sus medios amigos, a la red, por sobre todo, que los dejaba como víctimas. Pero lo que sí está claro es que fueron heridos, fue herido este terrorista mapuche en un enfrentamiento. Hay distintos audios que recorren internet donde se puede escuchar la ráfaga de disparos y a unas tías mapuches que salen de un jardín infantil cercano y que se colocan frente a tanquetas de lo que aparece Mowax de carabinero para impedir el paso. ¡Vamos! 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 Es llamativo porque siguiendo las mismas técnicas que se usan en el Medio Oriente mujeres se colocan como escudos para impedir que las fuerzas de orden ingresen a esta toma de terreno efectuada por la coordinadora Arauco Mayeco y saliendo desde un jardín infantil para impedir el paso de los vehículos policiales escoltados por militares. ¡Suscríbete al canal! En ese momento, en un camino transversal a la comunidad, los blindados de carabineros que iban en la parte posterior de la caravana comienzan a hacer ingresos a la comunidad de Temucucubi en la zona de la escuela, como le dicen, y ahí son recibidos por intenso fuego que vamos a escuchar en este video que los mismos mapuches de la CAM están compartiendo en redes sociales. ¡Increíble como las mujeres se exponen al peligro para cubrir a sus compañeros, terroristas! Esto está pasando, esto está pasando en Temucucubi, sin formación en desarrollo. Espero que puedan compartir el video, que lo comenten y que dejen importantes comentarios al respecto. Les recuerdo que esta batalla cultural se logra con el apoyo de todos y absolutamente todos ustedes. Así que ya saben que mi trabajo en esta batalla comunicacional no se financia con dinero de políticos, fundaciones ni ONGs. Este trabajo de batalla cultural, de contar la verdad de lo que está pasando en Temucucubi, de por qué Carabineros ingresó por la compra de granadas por parte de los terroristas que se han tomado este terreno, que fueron incluso el 10 de diciembre sujetos de una reunión entre la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica y el general Cifuentes, el mismo que hablaba para Radio Vivido el 3 de diciembre, donde se comprometía la Embajada de los Estados Unidos a apoyar la lucha contra el crimen transnacional y la narcoguerrilla arraigada en la macrozona sur. Cuatro días después se produce este allanamiento. Ya sabes, este trabajo se financia con los aportes económicos libres y voluntarios de las personas como ustedes que valoran mi trabajo. Si quieren colaborar económicamente conmigo lo pueden hacer acá abajo en los links de la cuenta ruta, ahí están los datos de la cuenta ruta a través de Pago Fácil, PayPal y Patreon. ¡Vamos poniéndonos cómodos! ¡Hasta el próximo video!